Hola, ¿qué tal? Acá nos encontramos otra vez, un nuevo micro sobre información quiropráctica. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente vos lo habrás escuchado muchas veces. Nosotros le llamamos las tres grandes mentiras que hay en la salud. Lo decimos así porque muchas veces la gente que viene a la consulta quiropráctica nos relata que ha ido por otros lugares a consultar sobre una problemática de salud que tiene y reciben este tipo de noticias o de información que le dan y que para nosotros no es verdad. Y ahora te voy a explicar por qué. Son tres grandes mentiras que llamamos en el tema de la salud y te las vamos a mostrar ahora. Una es la edad, otra es la herencia y otra es mental. Vamos por la primera. ¿Habrás escuchado alguna vez, te habrán dicho alguna vez o habrás entendido que cuando a una persona le dicen mire Rosa, usted ya tiene cierta edad y esos problemas que tiene es debido a eso. Fíjese cómo está María, que tiene su misma edad, fíjese cómo está Antonio. Y realmente no es verdad porque Antonio, María, Rosa están así porque nunca han cuidado la salud, porque nunca han tenido un cuidado quiropráctico que mantenga una médula espinal sin interferencias y que ese cerebro pueda llegar de información a todo el cuerpo para que funcione bien. Por eso nosotros decimos y realmente lo vemos a diario en la consulta y en nuestra oficina que personas de 70 años, de 80 años, de 90 años que vienen y que empiezan con un cuidado quiropráctico empiezan a mejorar su salud, empiezan a mejorar su calidad de vida y bajan muchísimo en la sintomatología del dolor. Entonces no es verdad que porque tengan cierta edad tengan que padecer y convivir con ese dolor, como se les ha dicho, porque pueden cambiar y pueden mejorar mucho, porque nunca se les ha enseñado a cuidar la salud. Entonces esa es la primera gran mentira que le dicen, usted tiene cierta edad y de esa forma tiene que vivir lo que le queda de vida. No, si usted empieza a cuidar su salud en alimentación, en descanso, en movimiento, pero principalmente en tener una médula espinal libre de interferencias, su salud cambia y mejora. La segunda gran mentira que le llamamos nosotros es la herencia, como viste antes. ¿Por qué la herencia? Porque si tu papá o si tu mamá o si tu abuelo fueron pacientes cardíacos, tuvieron infartos, es seguro que vos lo vas a tener, o tuvieron diabetes, es seguro que vos lo vas a tener. Yo te puedo asegurar que no, que cuando uno cambia la condición de vida, que muy probablemente su abuelo o su padre llevó, de sedentarismo, de una alimentación no tan controlada, de no poder tener un buen descanso, y de principalmente no chequear y no controlar y no corregir esa columna vertebral que le produce interferencias al cerebro para llegar al cuerpo y que ese páncreas, ese corazón no funcione como tiene que funcionar, seguramente van a padecer de esta enfermedad. Pero si uno empieza a cuidar su salud, a controlar, tanto en la alimentación, como digo siempre, en la actividad física y en el descanso, pero principalmente en una columna bien alineada, en una médula espinal sana que no tenga interferencias, no hay ninguna necesidad de tener esa herencia de enfermedad que tenía nuestro papá, nuestro abuelo, nuestra mamá. Esa es la segunda gran mentira. Y la tercera mentira es la mental. Cuando le dicen, mire Juana, usted ya se hizo esto, se hizo esta cosa, se hizo esto, otro. Y usted no tiene nada, usted lo que tiene es mental. No, señor, el síntoma, el malestar lo tiene esa persona. Y lo tiene porque la condición de su salud no es buena. Y hay un motivo que hace que la condición de esa persona no sea de bienestar y de buena salud. Entonces, volvemos a lo mismo. Alimentación, descanso, actividad física. Pero principalmente, corregir la médula espinal, corregir el sistema neuroespinal, que es lo principal para obtener buena salud. Si yo tengo un sistema neuroespinal libre de interferencias, mi cerebro puede llegar a todo el cuerpo. Y yo te puedo asegurar que tu salud se va a restaurar, que tu salud se va a potenciar, y que tu salud se va a mantener durante lo que te quede de vida. Y ya, haciéndote una vida mucho más saludable. Por eso, bueno, hoy, estas tres grandes mentiras que nos pueden decir en la salud, tenlas en cuenta. Y empezá a cuidar tu salud. Nunca es tarde. Tenga la edad que tenga. No porque tengas cierta edad vas a tener que convivir con un dolor. Te puedo asegurar que un cuidado quiropráctico adecuado, una alimentación adecuada, una actividad física adecuada y un descanso adecuado, van a hacer que tu vida cambie y mejore totalmente. Bueno, nos veremos la próxima semana, en el próximo micro, que va a ser el último de este año. Y te espero. Vamos a hablar de un tema también bastante particular sobre el cuidado quiropráctico. Gracias.